Hola Blinks, bienvenidos a este video que espero que sea súper corto, pero ya saben que ayer subí un video con la mayor cantidad de información que pueden sacar para ustedes para que estén preparados para la compra de las entradas de Blackpink en México y en los siguientes países que puede ser que luego confirmen. Así que este video solamente es una pequeña actualización, me han estado lanzando muchas preguntas y también ha salido nueva información, entonces les quería contar lo siguiente. Primer punto sobre el código de la preventa, específicamente para este concierto de México, ayer felizmente muchas personas me hicieron notar en los comentarios que hubo una cláusula que estaba un poco confusa. Esta cláusula ahí se las voy a dejar en pantalla, pero básicamente dice que a pesar que ustedes se registren satisfactoriamente o con éxito en este proceso que les mostré en el otro video, aún así no es 100% seguro que estén registrados en sí para la preventa. Entonces con eso podemos suponer que es probable que no a todos los que tengan la membresía y apliquen el proceso les vaya a llegar el código. La verdad me parece súper feo que hagan eso porque muchas personas no tienen ese dinero como que les sobre los 23 dólares para comprar esa membresía. Obviamente la membresía da otros beneficios como por ejemplo acceder a ciertos posts exclusivos que hacen las chicas en Weverse y también a veces ustedes pueden comentarles y ellas les pueden responder. Pero si ustedes no ven gran beneficio de esto que les estoy contando, entonces probablemente no sea lo mejor para ustedes comprar la membresía. Yo personalmente aún sabiendo eso, si es que no tuviera la membresía, sí la compraría si es que estuviera buscando los tickets más caros, los tickets más importantes, los que sacaban mucho más rápidos que son los VIP. Pero si ustedes buscan un ticket que sea de los de atrás, los de campo, que tienen una mayor cantidad, probablemente para la venta general sí puedan encontrar algunas entradas. Pero lamentablemente nadie les puede confirmar que vaya a haber o que no vaya a haber. Algunas personas inclusive están diciendo que si se hace sold out a esta fecha van a sacar una segunda fecha el 27 de abril. Pero todos estos son rumores, ¿ok? Nada de esto está confirmado, son totalmente rumores. Así que todo esto que les cuento, tómenlo como sugerencias en base a mis experiencias personales, en base a lo que otras personas están contando. Pero para que ustedes puedan saber a 100% de seguridad qué es lo que deben hacer, qué es lo que les incluye y todo eso, tienen que ir a los términos y condiciones oficiales. Y lo que les digo es que los términos, ahora mismo, para el Concierto de México está diciendo que no se les asegura que teniendo la membresía y aplicando el proceso de preventa, les vayan a dar acceso a la preventa. Así que ese sería el primer punto para que ustedes tomen en cuenta y según eso decidan si la compran o no la compran. El punto número dos es que me estaban diciendo que al terminar su proceso de aplicación a la preventa, les sale un código QR. Pueden utilizar otro dispositivo para que lo escaneen y a partir de que lo escanean, les sale que está verificado. En realidad yo he hecho ese proceso pero no he visto exactamente para qué funcionaba, lo he escaneado varias veces y siempre me salía verificado. No sé si eso sea realmente un paso que deban hacer, pero tampoco hace nada de malo que lo hagan. Así que para los que han aplicado a este proceso, vayan a esa página de confirmación para que luego con otro celular puedan escanearlo y se pueda hacer esa verificación. Apenas yo tenga más información de si es que esto es necesario o no, se los voy a dejar en los comentarios, así que estén atentos por allí. Y ese sería el punto número dos. Luego el punto número tres, también es una pregunta que me han hecho varias personas, es el límite de edad. Si es que ustedes son menores de edad, ¿pueden acceder a este concierto? ¿Tienen que ir con un adulto? ¿Pueden comprar las entradas o no? Ahora, de primer momento, en la página oficial de Teleticket dice que no existe un límite de edad. No me parece que sea así porque en los demás conciertos se ha pedido que por lo menos se tenga 13 años para poder ingresar solo. O inclusive que si se tienen entre 13 y 16 años, tienen que ir acompañado con un adulto que también debe tener su entrada. Pero volviendo a la base de lo que dicen los términos oficiales de la empresa de Ticketmaster México, dice límite de edad no hay. Entonces yo le he dejado un mensaje a Ticketmaster preguntándole esto para que nos confirme. Todavía no me responde nada, pero apenas me responda también se lo voy a hacer saber por los comentarios. Luego el punto número cuatro sobre los paquetes VIP, las zonas, todo lo que ya respecta a en sí cómo elegir su entrada. Vale, pues yo ya me creé mi cuenta en Ticketmaster. Recuerden que ese también fue otro de los tips. Creense su cuenta, pongan su nombre completo, el nombre de la persona que va a ingresar al concierto. Así que pongan ahí su nombre, su apellido. No importa si es que ustedes compran con otra tarjeta, con otro nombre. Eso no importa. Lo que importa es que en el boleto ustedes hayan puesto su nombre completo, tal cual está en su identificación. Teniendo eso ya clarísimo, yo busqué aquí en la página de Ticketmaster los eventos de Blackpink y me salen estos de aquí. Salen tres eventos, eso no quiere decir que hayan tres conciertos, por el momento solamente hay confirmado una fecha, que es el 26 de abril. Pero salen separados porque nos están dividiendo los links de compra según la zona a la que queramos asistir. Entonces aquí tenemos la zona general y PSD, luego tenemos la zona numerada y VIP y la zona pit y VIP. Pues si ingresamos por ejemplo al pit y VIP, podemos encontrar el mapa del estadio. Ojo que también acá les sale solo para propósitos ilustrativos, lo cual quiere decir que ellos puede ser que en cualquier momento cambien el diseño de esto y luego finalmente nadie se pueda quejar porque ellos ya lo cambiaron. Lamentablemente hay muchas cosas que van a ser así, que están sujetas a cambio, sujetas a disponibilidad. Así que bastantes cosas son un riesgo lamentablemente, pero la información que tenemos hasta el día de hoy, 2 de febrero, es esta. Entonces si ustedes quieren ir súper cerca al escenario principal, tendrían que ir aquí a pit. Pit R es a la derecha y pit L es a la izquierda. Del escenario, ¿no? Luego las zonas que están por acá son las zonas ya llamadas la general y las que están a los costados son las que están numeradas en gradas, ¿no? Son las que están así como un poco levantadas. Entonces depende de ustedes cómo quisieran ir, si quieren ir sentados, estar asegurados que tengan un número de asiento para que no tengan que ir muchísimas horas antes para hacer su cola, sino que de frente entran y ya tengan separado su asiento. Depende de eso, todo tiene sus pros y contras. Pero yo personalmente cuando he querido ir he estado ya en esta zona, no en el Estadio de México, pero sí en la Arena de España. Entonces yo he estado ya por esta zona de aquí. Sí me gustó porque las pude ver por la pasarela, pero no me gustó tanto. O sea, hubiera preferido estar en esta zona de acá cerca al escenario pequeño porque ahí hacen bastantes dance breaks, ahí hacen todos los solos. Entonces si ustedes quieren ver eso así de una perspectiva de frente, pues tendrían que ir por esta zona de aquí. Pero todavía no sale tanta información como exactamente esta zona cuánto va a estar, sino que tenemos unos rangos. Y ahorita hablamos también de precios. Básicamente esas son las divisiones de zonas. No puedo darles más información porque pues no la he publicado el mismo Ticketmaster. Finalmente, antes de que nos vayamos a los precios, tenemos las opciones VIP. Tenemos aquí tres opciones. Tenemos la Blink Plus Experience, Blink Deluxe y Pink Pit VIP Experience. Ahora, estoy viendo que esto es muy diferente a lo que se ofreció en Europa, en Estados Unidos e inclusive en algunos países de Asia. Cuando yo fui a los conciertos de Europa, sí teníamos la Deluxe y la Plus, pero la más cara, la que te daba más beneficio, se llamaba Ultimate Born Pink. Y efectivamente también te daba lo que decía aquí, que es ingresar con anticipación, participar de la prueba de sonido, que son básicamente 10 a 15 minutos con Blackpink de una manera un poco más privada y ellas cantando unas tres canciones y se puede tener mucha más interacción. También les dan un kit, básicamente es un land yard, una bolsita, un póster, cositas así. De hecho, si quieren más detalles de eso, les voy a dejar por ahí un video donde también les hago un pequeño unboxing de la merch del tour. Pero, como pueden ver por aquí, en ninguna parte les indica dos beneficios principales que sí se nos daban en Europa. Uno de los beneficios es que para la entrada más cara les daban acceso a una fiesta antes del show, solamente para los VIP. Eran 100 personas las que tenían aproximadamente estas entradas, así que solo para esas 100 personas se hacía esta fiesta antes del show y ahí nos hacían esperar. Y el segundo beneficio que no veo aquí tampoco es la actividad del send-off o despedida, que es el evento final. Después del concierto nos llevan a otro lado a las 100 personas aproximadamente que compramos esa entrada. Y las chicas pasan por ahí, nosotros los fans estamos detrás de unas vallas para que no podamos acercarnos completamente a ellas. Pasan por ahí, se toman algunas selfies, conversan con los fans, lo normal que dure es unos 3 minutos, dependiendo de la seguridad del lugar y demás. Así que para mí personalmente eso lo valió bastante porque obviamente es tenerlas ahí súper cerca. Pero como les repito, lo que estamos viendo aquí de Pink Pit VIP Experience no se está incluyendo ese beneficio. No sé si luego lo van a agregar, pero de lo que dice aquí no veo que se incluya. Así que si ustedes estaban emocionados por vivir el send-off o despedida y la fiestita VIP, que en realidad eso sí es un extra, tal vez no sea la mejor opción comprar esta entrada VIP. Las demás entradas sí contienen lo mismo que ya les he dicho en otros videos anteriores, así que si necesitan esa información pueden ir por allá para que no se haga tan largo este video. Pero solamente creo que era importante mencionar eso. Y lo último que les quería contar era que ya se han estado lanzando ciertos rumores de posibles precios. Se los voy a dejar por aquí, es de esta persona que se llama Dark Beko. Se dice que las entradas más caras van a costar 30.700 pesos, creo que son como unos 1.600 dólares. Entonces están súper caras en Europa y en Estados Unidos, creo que estaban máximo máximo 1.000 dólares para las entradas más adelante, incluyendo el paquete VIP. Así que no sé qué tan factible sea para una persona que vaya a este tipo de zona. Pero estos son los rumores, completamente rumores, nada confirmado hasta el momento en que estoy grabando el video. Si es que luego sale más información ya totalmente segura y oficial de la misma Ticketmaster, se los voy a hacer llegar. Pero por el momento esa es toda la información que tenemos. Así que nada, creo que esa es toda la información que les quería contar por el día de hoy. Espero que les haya servido. No se olviden, si tienen dudas, por favor, me dejan en los comentarios. Ahí he estado tratando de responderles a todos. Tengan en cuenta todos esos puntos que les he dicho, tengan en cuenta que la mayoría son sugerencias, son rumores. Así que si quieren saber algo al 100% de seguridad, si quieren hacer esa doble confirmación, háganlo. Antes de que tomen decisiones de comprar un tipo de entrada o la otra, antes de comprar un paquete VIP, antes de comprar inclusive la membresía. Así que espero que les haya servido. Muchas gracias por estar por aquí. Si les sirvió no se olviden de dejar su like y suscribirse que me ayuda bastante. Y espero vernos en un próximo video. Chao.